De las producciones de RB Music, aquí el licenciado Fero Chávez con máxima ventaja. Viene de ahí. En los tiempos medievales según cuenta la escritura Recordando su cultura me llevo a reflexionar Desde todos es sabido que un rey no tiene amigos Es un dicho conocido que es difícil de aceptar Dale mal los enemigos que me avientan los ladrillos Un castillo hay que edificar No se asusten y se espanten, soy el mismo señor de antes Pero un lugar en el mundo yo me tuve que forjar Mi palabra todo vale si la respaldo con hechos Lo que salga de mi pecho con congruencia de bastar Lo que si les aseguro concerniente a mi futuro Mi Dios me ha de respaldar Porque siempre he sido rey Y no dejo pa' mañana lo que tiene de parado mi destino Andamos por el camino Que en las cuentas voy saldando por la vida Así es mi ley Con muchos los enemigos Soy quien fuerte los ladridos Hay mucho por cabalcar Prefiero la sinceridad del enemigo Que ha costado Su garzaño es el progreso de pruebas por superar Y así irán acostumbrando que yo sigo avanzando Hay mucho por disfrutar Hay mucho por disfrutar Y así irán acostumbrando que yo sigo avanzando Con muchos los enemigos Soy quien fuerte los ladridos Hay mucho por cabalcar Ellos son Máxima ventaja Licenciado Fierro Chávez A la orden